Hola amigos, ¿cómo van? Hoy vamos a practicar en el canal mío, Juana en YouTube Amón 20. Vamos a practicar las tablas de multiplicar desde la tabla del 1 hasta la tabla del 9. Bueno, empecemos. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. Bueno, ya se acaba la tabla del 1, seguimos con el 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Ahí se acaba la del 2 con la del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Bueno, ahora la del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. Bueno, vamos a hacer otra vez la tabla. Bueno, vamos a hacer la tabla. Sigamos con la del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. Bueno, ahora la del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Bueno, ahora la del 7. Nos faltan 3, amiguitos. Pongan atención. 7 por 1, 1. 7 por 2, 2. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. Y 7 por 9, 62. Bueno, ahora la del 8. 8 por 8, 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. La del 1, la última. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y ahí terminamos el video. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.